Son mejoras que se desarrollarán en 15 de las 17 comunas de Bucaramanga y que responderán a los principios de la funcionalidad, sostenibilidad y flexibilidad. La idea es mitigar el impacto que ha dejado el deterioro del tiempo y asegurar que sean áreas óptimas para el beneficio de la comunidad. Es un contrato de andenes, son cerca de 6 mil millones, cerca de 12 kilómetros de andenes, mejorando la movilidad, la movilidad inclusiva, o sea que pueda una persona salir con su niño en coche o un adulto mayor que pueda caminar por un andén donde tengamos el mismo nivel y no esos andenes que todos los sufrimos llenos de escaleras o donde se nos llenan de motos, de carros. Entonces estamos recuperando cerca de 12 kilómetros en este contrato, en tres grupos, por toda la ciudad. Asimismo avanza también el reparcheo en la ciudad. A la fecha han sido más de 14 mil los huecos tapados y se espera lograr la meta prometida por el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Vamos a terminar la administración con más de 100 mil huecos tapados y seguimos trabajando por toda la ciudad. En este momento estamos digamos sobre la carrera 21, carrera 20, estamos en estos sectores de San Francisco, estamos en cabecera, estamos haciendo reductores de velocidad también que ha pedido la comunidad que son con este contrato y seguimos a todo vapor. Gracias. 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 Gracias.